¿Qué pasa con la policía local? En este caso son peleas, discusiones entre padres, madres, hijos e hijas. En concreto, una hija llegó a intentar agredir a su madre porque le prohibió el tema de usar el móvil. Aquí, en estos casos, nosotros lo que hacemos es intentar mediar entre las partes y poco más. Esto es muy complicado de tratar. Hemos tenido también una actuación destacable en un local público donde hemos tenido que identificar a un individuo que había cometido lo que se llama vulgarmente ahora un simpa, se había ido sin pagar y pretendía ir a otro local y hacer lo mismo. A raíz de la información que recibimos, lo pudimos identificar en la vía pública, se le identificó y al final pagó lo que no había pagado y evitamos que fuera a otro local. Y ahora también destacar una cosa que ha empezado ya este fin de semana en una actuación, que son el tema de las abejas. Han empezado el tema de los enjambres de abejas. En concreto, este fin de semana hemos actuado en cuatro ocasiones. Es la temporada. Y aquí quería dar yo cinco pautas para las personas que se encontraran con un enjambre o lo que comúnmente llamamos panal de abejas. Si observamos un enjambre de abejas, lo primero que tenemos que hacer es no alterar el lugar, no tocar el enjambre y alejar a los niños y las mascotas de ese punto. Después avisar a la policía local. La policía local lo que hará es ir, perimetrar la zona, la marcaremos para que nadie se acerque, no haya ningún peligro. Nosotros llamaremos a un apicultor importante, es decir, en estos casos nosotros no somos partidarios de llamar a bomberos porque los bomberos no tratan a los insectos como tal. Tienen que tirar agua, tienen que separarlos. Entonces, si llamamos a un apicultor que sepa, vamos a conseguir dos cosas. Primero, no dañar a los insectos, que son muy importantes. Se los llevará y los pondrá en otro sitio que es lo que hace habitualmente. Y otra cosa también que hemos observado es que si el panal o el enjambre está en un lugar que no es peligroso, según los apicultores hay que dejarlo porque en dos o tres días máximo las abejas se van de allí y se resuelve el problema. Yo quiero destacar que las abejas son en la cadena de la vida de lo más importante que hay, que debemos ser muy respetuosos con ellas y que cualquier cosa que haya con este tema nos pueden avisar, que nosotros actuaremos inmediatamente. Muchas gracias. 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 Gracias.